Este próximo viernes los empleados de las empresas públicas de Navarra están llamados a secundar un paro de cuatro horas como modo de presión en su exigencia de tener un convenio propio. La noticia no es sino un eslabón más de una cadena de movilizaciones que vienen sucediéndose en las últimas semanas, como el paro de los funcionarios el pasado 15 de febrero, la huelga indefinida de los médicos del Servicio Navarro de Salud que precedió a ese paro. ¿Qué está pasando en el ámbito de lo público? Ayer se reunió la mesa de la función pública y el gobierno de Navarra ya ha realizado una lectura positiva de lo que allí se dijo y se abordó, pero lo cierto es que el malestar es un hecho. Ayer veíamos, por ejemplo, a enfermeras y a fisioterapeutas salir a la calle en otra jornada de huelga donde se exigieron soluciones ante la sobrecarga, dicen, laboral que están padeciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues así poco a poco se va finiquitando esta legislatura mientras se van tapando esas grietas que van apareciendo en el ámbito de lo público. Comenzamos. El dilema de esta noche lo vamos a abordar con las personas que les presentamos a continuación. Marta Álvarez, por parte de Navarra, ¿cómo estás? Marta, bienvenida. Pues muy bien, gracias, encantada de estar. Igualmente, claro que sí. Saludamos a Inma Jurío por parte del Partido Socialista. ¿Qué tal, Inma? Hola, muy bien, también muy contenta de estar. Igualmente. Nosotros también, claro que sí. Vamos a Bacarcho Ruiz, por parte de HBindu. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Bacarcho, bienvenida. Gabón, yo también encantada, con mis compañeras. Claro que sí. Y a Miquel Buil, por supuesto, también saludamos y les deseamos una gran noche de debate. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches. A disfrutar, Ricardo. Por supuesto. Bueno, pues vamos a disfrutar, como decía Miquel antes, viendo lo que ha dicho hoy el Gobierno, precisamente a propósito de esa reunión que mantuvo con los sindicatos ayer, en la Mesa de la Función Pública, donde, como decimos, va tratando de solucionar los diferentes frentes que se van abriendo en el ámbito del funcionariado. Vamos a conocer qué decía hoy el Gobierno acerca de esto. El Ejecutivo admite un esfuerzo extra en la negociación con la Mesa General de Función Pública. Se han producido acuerdos en beneficio de las y de los empleados de la Administración que, por extensión, van a reforzar, sin duda alguna, la calidad de nuestros servicios públicos. En el ámbito de la salud, el Gobierno de Navarra continúa con la hoja de ruta prevista. Sigue adelante, más allá de que los canales de diálogo con todos los comités de huelga continúan totalmente activos. El Masaiz resalta la postura del Gobierno foral para mejorar las condiciones laborales de los colectivos sanitarios y funcionarios. Voluntad firme. Como digo, se están dando pasos, se van superando fases para lograr el mayor respaldo sindical, profesional y político. El trabajo y el esfuerzo de todas las partes debe continuar. Sobre el coste de las medidas para mejorar la atención sanitaria y el aumento de la retribución salarial a los médicos, estas serán las palabras de la portavoz del Ejecutivo. Esa cifra final la cuantificaremos cuando tengamos esa foto final y estén en ese momento en el que daremos las cifras exactas. O trasladaremos los cálculos exactos y el impacto presupuestario que van a tener esas medidas que se alcancen y que sean firmes. El Masaiz asegura que las modificaciones legislativas tendrán que pasar por trámite parlamentario. Quiero destacar esa voluntad política del Ejecutivo y de los grupos que apoyan al Ejecutivo para estos objetivos comunes. A partir de ahí, como digo, hay cuestiones que se tienen que ver en el Parlamento foral. Por ahora el Ejecutivo sigue a la espera de conocer los posicionamientos de cada grupo parlamentario. Bueno, una de esas cuestiones como por ejemplo el acuerdo con el sindicato médico que en principio parece que se refrendará en el Parlamento de Navarra. En cualquier caso, abrimos ya el debate. Señor Álvarez, da la sensación, no lo sé, que conforme se avanza la línea de meta de esta legislatura, por usar ese símil, esa tubería, aparece una grieta, se tapa, aparece otra, se tapa, se van tapando cosas conforme van saliendo, pero en este último arreón de la legislatura. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esto realmente no es casual. Yo creo que al final ha acabado explotando. Yo no diría que se han estado tapando grietas. Yo recuerdo que Remírez, el consejero de Función Pública, cuando empezó la legislatura, dijo que esta iba a ser la legislatura de los empleados públicos. La verdad es que lo ha acabado siendo, pero lo ha acabado siendo por eso, por ese hartazgo de funcionarios, empleados públicos de todos los sectores que han visto que no se hacía nada por ellos de lo que se había prometido. Yo quiero recordar que se prometió un estatuto de la función pública, no en esta legislatura, ya en la anterior, iba en el acuerdo programático, no se ha hecho absolutamente nada. Y, bueno, pues no se ha hecho nada por ellos. Se han escondido, además, para tapar las críticas muchas veces detrás de los funcionarios, cuando eran críticas a la gestión de los consejeros y no del personal. Y luego, además, yo creo que ha habido una absoluta falta de empatía por parte de ese departamento hacia los profesionales y, además, con muchas mentiras. Y, bueno, pues eso va calando, ¿no? Y una mentira clara ha sido todo esto de no había posibilidad de mejorar las condiciones salariales ni ninguna mejora laboral que supusiera dinero porque hacía falta una habilitación del Estado. Bueno, pues esto se ha demostrado que era mentira porque ahora que llegamos a la línea de meta y cuando ya toda la función pública, creo que la señora Inma Jurio me dijo la pasada cuando yo le comenté, todos los profesionales sanitarios en la calle, ¿a ustedes les hicieron huelga a todos? Bueno, pues ya tienen a todos, absolutamente a todos en la calle y en huelga. Bueno, pues yo creo que al final es el resultado de mucho tiempo. No es una cuestión puntual, sino que, bueno, pues se han ido hartando y ha llegado a esta situación. Lo que pasa es que hemos llegado, señora Jurio, al final porque hasta entonces no habíamos tenido estas circunstancias. Bueno, a ver, pues yo pienso que es porque realmente sí que ha habido mejoras. Ha habido mejoras a lo largo de la legislatura, de toda la legislatura y yo creo que además han sido palpables tanto en incrementos presupuestarios como en condiciones particulares para determinados colectivos, para el conjunto, que se han ido traduciendo además en medidas no solo económicas, sino también de condiciones de trabajo. Podemos hablar de aumentos presupuestarios en los últimos cuatro años, pues que pueden ser millones de euros y que se pueden traducir. Por ejemplo, si yo pienso en la policía foral, han conseguido el adelanto en la edad de jubilación. Los bomberos consiguieron también la reducción de los coeficientes para que redundara también en la edad de jubilación. Se ha conseguido el grado para todos los funcionarios, se está pagando el grado a todos los funcionarios incluidos los interinos. En educación ha habido muchas mejoras. En derechos sociales se ha mejorado también las condiciones de trabajo de muchísimos colectivos. No me mire con esa cara, supongo que me está hablando igual por la negociación de los convenios, pero se ha metido dinero que está beneficiando al sistema social en su conjunto y condiciones de trabajo de muchos de los trabajadores. Entonces, en general, sí que ha habido mejoras laborales y de trabajo, más allá de las mejoras también económicas, ha habido otro tipo de mejoras a lo largo de toda la legislatura. Lo que pasa, pues que sí, a todos los partidos, miren, cuando coinciden las elecciones autonómicas y coinciden las elecciones sindicales, las reclamaciones legítimas, además de los trabajadores, en este caso de los funcionarios, de los trabajadores públicos, pues se dan en todas las legislaturas. O sea, se lo dije como ha recordado Marta la última vez que coincidimos aquí en este plató, pero se dieron también la legislatura pasada, que creó que al final de legislatura hubo también una huelga de médicos. Entonces, las reivindicaciones de los trabajadores y de los funcionarios públicos, yo creo que son totalmente legítimas, yo soy funcionaria, la gente y todos los que trabajamos en otro ámbito, trabajamos y reivindicamos siempre mejoras. Y entonces se suele producir por intentar una mayor presión siempre en los finales de legislatura, cuando los partidos políticos cada uno por su lado intenta sacar también más éxitos. Pero no creo que la función pública en general en Navarra, fuera de que pueda quejarse de muchísimas cosas y que habrá que hacer muchísimas cosas más, se haya visto especialmente perjudicada. Ya Ruiz, entonces, ¿a río revuelto ganancia de pescadores o no habrá que decir de cara a estas elecciones que las tenemos platicamente a la vuelta de la esquina? Bueno, a río revuelto es evidente, las movilizaciones que estamos viendo y las reivindicaciones que no son de ahora, precisamente, bueno, pues sí que denotan un malestar de alguna manera generalizado. Decía la señora Álvarez que no es casual, yo tampoco creo que sea casual, pero seguramente lo vemos desde puntos de vista diferentes. Comparto con la señora Jurío, bueno, pues en un contexto preelectoral, pues seguramente se busca hacer una presión más eficaz, lo que pasa que también el margen de maniobra de los gobiernos, en este caso del gobierno actual, pues también es más limitado. Creo que se pueden hacer cosas, pero hay una intencionalidad, bueno, pues de ejercer esa presión, que además es legítima y en base a unas reivindicaciones que creo que en términos generales son razonables. Decía que no es casual, pero es que hay cuestiones que se van arrastrando durante muchos años. La legislatura pasada se estuvo, o nos dedicamos, básicamente, los grupos que apoyábamos al gobierno a revertir los recortes de la legislatura anterior, quiero recordar que una rebaja generalizada en la función pública de entre el 5 y el 7% al personal funcionario en el salario. Se retiró la extra, que nos costó al menos dos presupuestos revertir esa extra, que creo recordar valía 30 millones de euros. En educación se subieron las ratios, se ampliaron las jornadas laborales, hubo unos recortes brutales en función pública. Por tanto, la legislatura pasada, básicamente, y con las limitaciones presupuestarias con las que se empezó la legislatura, se hizo un trabajo para revertir esa situación. En esta legislatura, pues es cierto que ha habido una pandemia, y yo no voy a poner paños calientes en algunas cuestiones, que luego me imagino profundizaremos, porque las cosas se pueden hacer bien, mal o regular. Aquí algunas cosas se han hecho regular y otras mal, y eso también lo tengo que decir, sobre todo en el ámbito de salud. Entonces, la pandemia sí es cierto que ha dejado heridas abiertas en el ámbito de la salud, que había cuestiones pendientes de abordar y que no se han abordado debido a la situación, y que ese malestar que ya veníamos sufriendo y que veníamos viendo a lo largo de años, ha explotado. Y eso es así. Y otra cuestión es valorar cómo ha encarado el gobierno de Navarra esta situación, y creemos que desde el principio lo ha encarado mal. Yo espero y creo que se está reconduciendo, y yo espero que se reconduzca, pero hay que hablar del fondo y hay que hablar también de las formas. Señor Uribe, ¿cómo lo ve usted? Me ha gustado cómo lo has enunciado, Ricardo. Has dicho que el gobierno ha estado tapando grietas, de alguna manera, y eso es una forma de funcionar en la que evidentemente se producen agravios con unos, agravios con otros, y en ese sentido el objetivo que tenemos que poner sobre la mesa es el estatuto entero de la función pública, que es un reto, imagínate, para toda la función pública, una revisión que sobre todo mejore en equidad, que unos colectivos profesionales no se vean agraviados por otros y que de alguna manera se haga un trabajo ahí coherente. Más allá de que estamos en elecciones, y es el momento de las personas funcionarias de presionar, yo creo que además estamos viviendo un incremento de precios muy importante en la hipoteca de todos los trabajadores y trabajadoras, un incremento en la cesta de la compra, un incremento, y en ese sentido nosotros creemos que la administración también tiene que ser ejemplo en el sentido de comprender la situación y de poner recursos sobre la mesa para mejorar las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras. Yo una reflexión de fondo sobre el aumento de precios que tengo que hacer, y es que en la medida en la que no se quieran topar determinadas, por ejemplo, como hemos propuesto en el Congreso, el tema de las hipotecas, topar hipotecas, topar precios de algunos alimentos, al final la conflictividad laboral va al empresario, y en este caso el empresario es la administración, y en ese sentido, bueno, pues en esa negociación la va a acabar pagando él. Por eso yo quiero seguir empujando a tener en cuenta que estos crecimientos inauditos de precios que estamos viviendo, con incrementos de beneficios inauditos que estamos viendo también en cuatro o cinco sectores, de alguna manera hay que acotarlos para que el tejido productivo social y todos sus agentes pues no paguen el pato del beneficio privado de cuatro o cinco, como digo, sectores que ya saben de quiénes les hablo, estoy hablando de la banca, de la eléctrica, bueno, yo creo que esa es una reflexión general para todos los trabajadores y trabajadoras, respecto a los funcionarios, las funcionarias, respecto a lo que estamos trabajando, yo creo que tenemos abiertas, si no me equivoco, cinco, cuatro o cinco comités, y en ese sentido pues hay que ir uno a uno viendo en dónde ellos se han sentido agraviados o en dónde podemos mejorar y revertir todavía algunos recortes que nos quedaban. Es curioso también porque cuando, habemos ya a la mesa, pero cuando se habla de estas cuestiones es verdad que enseguida se vuelve al pasado, es decir, como si en esos eslabones de la cadena a la que nos referíamos al principio, pues claro, tuvieran que tener un origen y centrar el foco en ese origen, decía la señora Ruiz, señora Álvarez, ponía el foco en los recortes de la legislatura de la crisis financiera. Bueno, esa es la excusa habitual, ¿no?, de ocho añazos en el gobierno, ocho añazos, parece que si venía aquí un marciano diría, estos acaban de llegar, ocho años en el gobierno en los que no se han revertido, porque bueno, este yo siempre la traigo, pero es verdad, pues aquí hubo un recorte, pues mandado por Bruselas, yo lo hizo el señor Zapatero, lo digo para que conste, porque parece que no, pero porque lo mandaba a Bruselas, no porque él quisiera, pero esa bajada de retribuciones está sin recuperar, ocho años después, ocho años después. Pues el grado, hombre, el grado se ha pagado porque lo mandó a una sentencia judicial, quiero decir que, en fin, no nos vamos a atribuir también aquí méritos de lo que viene vía tribunales. Entonces, realmente, o sea, yo no estoy de acuerdo en que esto sea una cosa de final de legislatura, esto es un final de ocho años nefastos, porque habiendo dinero, porque yo quiero recordar que lo que han tenido son dinero, pero a patadas, entre que somos los que más impuestos pagamos de España, por lo tanto, vía impuestos se recauda, pero bien, y los fondos NEX, en esta legislatura lo que ha habido es dinero, o sea, el presupuesto más alto de la historia, y entonces, bueno, pues realmente no se ha visto en esa recuperación de retribuciones, pero yo voy un poco más allá, pero ni en nada más, o sea, yo no creo que esto sea solo una cuestión de retribuciones, que también, porque es verdad que cada uno tiene que mirar por lo suyo, pero realmente no ha habido una modernización en la función pública, motivación, un trabajo por resultados, por objetivos, se lleva pidiendo muchísimos años, y bueno, pues estos ocho años, que había una buena oportunidad, porque ha habido dinero para poder encarar esta cuestión, pues bueno, para ser justos, es verdad que en una legislatura anterior se hizo algo de trabajo para este estatuto, lo hizo la consejera de Eumont, sí, pero se quedó ahí, es decir, en unos grupos de trabajo, se preparó una especie de texto borrador, y ahí se ha quedado, y claro, pues realmente... Bueno, pero parece que ayer salió un principio de acuerdo, ¿no? No, no, pero esto no es una modificación del estatuto, porque yo, y la otra cosa que quería decir es que yo niego la mayor, decía la señora Saiz, la consejera de Economía, que estos acuerdos iban a revertir en una mejora de la calidad, pues para nada, o sea, es decir, no hay ni una sola medida que redunde en calidad para los ciudadanos, que yo creo que también es la otra cuestión que nos tiene que interesar, yo lo recuerdo, lo de ayer era posibilidad de compatibilizar contratos parciales entre distintas administraciones, los días canosos, que son vacaciones y demás por antigüedad, reducción de la jornada laboral en materia de conciliación, pero es decir, de cara al ciudadano que ha visto como estos años la atención presencial, pues prácticamente ha desaparecido... Pero todo eso, por ejemplo, que se acordó ayer en esa mesa, no es suficiente, por tanto... Hombre, es evidente que no, es que hay que darle una vuelta completa, eso es lo que quería decir, es decir, más allá de una cuestión de retribuciones y de mejoras puntuales, que quizá para apaciguar este último momento, pues les puede servir a los que están en el gobierno, lo cierto es que hay un mar de fondo, un descontento en la función pública, yo también soy funcionaria, hay hace muchos años que se quiere trabajar de otra manera, de otra manera que además de verdad repercuta en un mejor servicio al ciudadano y aquí no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, queda la mesa abierta, ¿eh?, para que puedan intervenir. Bueno, a ver, yo también voy a coincidir en que cada gobierno no nace y se encuentra con un papel en blanco, cada gobierno que entra se tiene que comer lo del anterior, lo bueno y lo malo, y se lo tiene que comer y tiene que implementar sus políticas. Entonces, cuando yo pienso que llevamos unos años con gobiernos que efectivamente mejoran las condiciones salariales de los empleados públicos, pero también mejoran las condiciones laborales y aquí ha sido evidente la diferente forma de ver cómo cada cual va haciendo las cosas. A mí que la señora o que una representante de un partido político, en este caso UPN, me venga y me diga que la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios nos revierte en el servicio público, pues bueno, pues deja un poco entrever lo que piensa que es la función pública. Si yo como funcionaria pública, que somos, y nos encontramos con mejores condiciones laborales y estamos trabajando más a gusto, seguro que el servicio público que prestamos al ciudadano es... No, pero igual lo que he dicho también es que no son suficientes. Es muchísimo mejor. Y ahí sí que vamos a coincidir. La reforma de la administración pública, de la función pública en general, sí que es un trabajo que lleva muchos años por abordar. Yo creo que todos los gobiernos han sido conscientes de que es necesario abordarla, pero también somos conscientes que eso implica muchísimo trabajo a nivel sindical con muchísimos desacuerdos. Luego eso se tiene que plasmar en una ley, lo que implica un acuerdo político con parlamentos superfragmentados y es muy difícil. Para hacer eso hay que tener la mano y hay que ser capaz de cogerla y decir, estamos dispuestos políticamente a ser una piña, a seguir en plantear qué es lo que queremos, no dejar oír cantos de sirena que vienen de partes sindicales o de intereses particulares o de intereses sindicales y políticamente ser capaces de establecer las bases de qué administración pública queremos, cómo queremos hacer esa reforma de la administración pública y abordarla. Y para eso no se necesita un gobierno de 26. El desgaste que supone, o de 30, se necesita un parlamento de 50. Porque si no, el desgaste que eso produce para un gobierno, para los partidos políticos que comparten el gobierno, para los partidos políticos que lo apoyan desde fuera, es un desgaste tremendo porque nunca vas a satisfacer a nadie. Si ustedes hubieran estado dispuestos en algún momento a llegar a un acuerdo para establecer las bases... Si os ofrecimos un pacto de estabilidad de legislatura... No, nos ofrecisteis un pacto en el que lo que queríais era que rompiéramos con nuestros socios, que es otra cosa completamente distinta. Político a lo que os interesaba. Entonces yo creo, Marta, los mismos que los que tú tienes ahora, los mismos, exactamente los mismos y con los que igual cuentas la siguiente legislatura o tienes que contar, por lo menos para llegar a acuerdos. Me estás preguntando a mí. Los mismos que tú, eso, los mismos que tú, los mismos que tú. Vamos a dar a... Entonces, bueno... Que pacientemente, señora Júria, lo digo por no acaparar un poco... No, no, lo que yo quiero decir es que sí, que es necesario, pero cuando se llegan acuerdos el mesa general y son acuerdos unánimes, creo que queda mucho por hacer, pero por algo hay que empezar, no nos podemos quedar parados. Evidentemente. Señora Ruiz. Bueno, yo creo que es evidente que cuando hablamos de servicio público, unas condiciones laborales dignas para el conjunto de personas y estamentos que forman parte de ese servicio público, bueno, pues garantizan o al menos posibilitan un servicio público de calidad. Y sí que ahí hablaba antes de las ratios, pues la subida de ratios en educación, por supuesto que implica una merma en las condiciones laborales, pero implica una merma en la calidad educativa. Estos días hemos tenido... Bien, bien, pero estamos hablando de la función pública, no estamos hablando solamente... No, pero es que también ustedes cuando han defendido a capa y espada la eliminación de la exclusividad médica para que los profesionales médicos, bueno, pues pudieran ejercer también la sanidad privada, cobrando lo mismo, pues no sé si eso tiene una repercusión directa en la calidad de la atención a la ciudadanía. Y ahora vendrán... No, no, pregunte y lea a la prensa, lea a la prensa, lea a la prensa del País Vasco y entonces verá si la exclusividad... Pues lea a la prensa, lea a la miroteca y lea las reivindicaciones que también se están planteando desde el ámbito médico. Yo, en cualquier caso, sí coincido, lo hemos hablado muchas veces en público y en privado, que hace falta una reforma integral del conjunto de la función pública y de ese estatuto, es evidente. Que es complicado, también es evidente. Ahí está, por ejemplo, el tema de la carrera profesional, es decir, bien, pues por objetivos, modernización, ese es un elemento clave. Pero también es cierto que hay, bueno, estamentos que han sentido históricamente agravios con respecto a otros estamentos, eso en salud es evidente. Que traemos, insisto, que traemos en la segunda parte del programa. No voy a profundizar, pero en esta última fase de la legislatura ha sido evidente y creo que hay que abordar, desde un punto de vista global también, bueno, pues determinad las cuestiones. Cuando hablamos de ratios no hablamos solo de educación, hablamos del ámbito sociosanitario. Hay propuestas, ha habido propuestas sindicales en diferentes momentos, en residencias, en centros de personas mayores, también en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. Bueno, pues vamos a realmente proponer y ser capaces de acordar medidas que más allá de mejorar las condiciones laborales, realmente repercutan en la mejora, en la atención a la ciudadanía. Y creo que por ahí, o sea, yo estoy convencida de que nos pondríamos de acuerdo. Estamos hablando de financiación, estamos hablando de reformas integrales de leyes que son complejas. Y es cierto que la legislatura pasada se avanzó en ese camino. No se culminó, pero sí se avanzó, no se empieza de cero. Es que estoy de acuerdo con las tres intervinientes que me han precedido. Igual podría discrepar un poco con Navarra Suma respecto al relato. Bueno, ahí están los consensos a los que apuntaba la señora Julio, entonces. Sí, o sea, yo creo que, por aportar algo, creo que es una cuestión también de cuándo se aborda este semejante reforma de la función pública. Y en ese sentido, yo entiendo que tendría que ser siempre a principio de legislatura, no dejarlo nunca para el final. Y lo que es cierto es que hemos pasado una pandemia. Se ha descrito muy bien de qué proceso estamos hablando. Y es un proceso macro, con muchísimos compromisos por parte de todos los agentes implicados. Y yo estoy, bueno, creo que ha sido francamente muy difícil con la pandemia que hemos tenido el poder abordar esto seriamente. Bueno, escuchando a las tres portavoces que me han precedido, podemos ponerla en la agenda y podemos ponerla en la agenda para principio de la legislatura, que es cuando se debe... Bueno, sería una propuesta un paso. Que durará más de un año. No estamos hablando de una cosa nada sencilla, pero desde nuestro punto de vista el objetivo sería, evidentemente, mejorar condiciones, pero también mejorar la equidad, todos estos agravios que estamos viendo. Yo creo que es una forma que ahí tendríamos que establecer una forma de alguna manera en la que todo el mundo se sienta y se le retribuya de una forma ajustada en relación a los demás. Estoy hablando de equidad en relación a los demás. Y, bueno, por otro lado, hablar también de lo que planteaba la portavoz de Euskal Herria Bildu, ¿no? De formas de trabajo, de añadir la modernidad, de avanzar en métodos diferentes que mejoren también la calidad, partiendo, y yo creo que todos compartimos, que las mejoras en las condiciones de trabajo retribuyen, evidentemente, una mejora del servicio. Poco más que decir. Bueno, el caso es que, como bien apuntaba el señor Buil, si esto lo tenemos que apuntar y anotar, dejar anotado en la libreta para comienzo de legislatura, vayan ustedes apañando bien los programas electorales de cara a lo que nos viene encima. Bueno, el caso es que, a la vuelta a la publicidad, vamos a abordar una cuestión que estábamos comentando aquí. La situación que quedaba en el ámbito sanitario, que ha sido, de alguna manera, también muy sonado por la huelga indefinida de médicos, que parece ya, tocó a su fin y tiene que ser refrendada, por lo menos el acuerdo al que se llegó entre el Gobierno y el Sindicato Médico, vía parlamentaria. No gustó a todos los sindicatos, más bien a la gran mayoría de ellos de la mesa de la función pública, pero el caso es que ese asunto parece ser que va a ser parlamentariamente aceptado. A la vuelta hablamos de esto y también de la equidistancia que tiene ese acuerdo con otro sector sanitario que ha levantado la voz, como es el de las enfermeras o el de los fisioterapeutas, que ayer salieron a la calle precisamente para levantar la mano y decir qué hay de lo nuestro. Hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo en este dilema de hoy miércoles, abordando la situación del funcionariado Navarro. Ayer se echaban a la calle desde el sindicato SACHE, que no había secundado huelgas y paros o convocatorias anteriores. Llevó a cabo la suya propia junto con el sector de los fisioterapeutas y, entre otras cuestiones, lo que estaban alegando es una excesiva carga de trabajo y, además, una especie de comparativa con el sector, por ejemplo médico, al que se ha podido llegar a una serie de acuerdos que se han ratificado y se van a, como decíamos antes del apóstol para la policía, se van a refrendar en el Parlamento. Pero, claro, también el sector de la enfermería está levantando la mano. Vamos a ver en qué quedaba la movilización de ayer, que superó, por lo menos en el turno de mañana, algo más del 5%, pero que dejó algunos titulares como estos. Son imágenes del Hospital Universitario de Navarra. Casi 4.000 profesionales de la enfermería y la fisioterapia de la comunidad fueron llamados a la huelga. La reunión celebrada el pasado lunes con Salud no impidió esta movilización. Parece que hay voluntad por parte de la administración de llegar a un acuerdo y de acabar con este tema de las movilizaciones, pero de momento no tenemos nada confirmado. Según el gobierno, las cifras de seguimiento del turno de mañana de este martes han sido de más de un 5%, un paro que no ha afectado a la mayoría de los pacientes. Se autodefinen como el cajón desastre donde todo cabe y exigen acabar con la sobrecarga laboral que denuncian vivir a diario, además de los agravios comparativos. El sindicato advierte que si no hay un acuerdo firmado por salud continuarán con movilizaciones. Bueno, la de ayer de alguna manera fue una movilización, si cabe, testimonial, pero que sirvió de alguna manera para poner de manifiesto ese malestar, malestar latente que hay en el sector de la enfermería, de la fisioterapia. Se ven agraviados como en otros sectores del ámbito sanitario. Bueno, vamos a poner el nombre con los médicos, por ejemplo. ¿Qué opina usted, señor? Bueno, yo es que creo que, como he dicho, al final cuando se trabajan mal las cosas, pues acaba pasando que salta todo a la vez, ¿no? Es verdad que hay un problema en lo que es la distribución del trabajo, hay una sobrecarga de trabajo en el sector de la enfermería, pero también de los médicos. O sea, yo creo que al final el gobierno está llevando a un enfrentamiento entre colectivos que a mí no me parece que sea nada adecuado. Sí que es cierto que los niveles A y B, eso es así, son los que menos de la administración, que son a lo que pertenecen médicos y enfermeras en concreto. Bueno, pues esto es consecuencia de que no se ha recuperado el nivel de retribuciones, precisamente sobre todo en estos dos niveles. Y entonces, bueno, pues eso ha generado, como digo, en estos ocho años un malestar pues muy importante tanto en un colectivo como en el otro. Entonces, cada uno, bueno, pues tiene unas unas reclamaciones diferentes, ¿no? Yo creo que el personal de enfermería sobre todo está hablando de que su subida de retribuciones, con la situación además que tenemos ahora de inflación, de enorme inflación, ¿no? Sí, la verdad, lo que se refería anteriormente a salud. Lo que ha comentado Miquel Huil, bueno, pues eso hace claro que la pérdida de poder adquisitivo pues se esté notando en todos los niveles de la administración y el personal de enfermería es sobre todo lo que reclama, ¿no? Lo de los médicos es otra cuestión. Sí, pero no buscar tanto la comparativa, sino que ellos se sienten agraveados. Es decir, claro, se ha llegado a un acuerdo con el sindicato médico que lo ha forzado de alguna manera a través de una huelga indefinida. Ha habido un acuerdo por parte de... Ustedes se reunían con ese sindicato este pasado lunes, el gobierno ya había hecho lo propio, parece que el tema va hacia adelante, pero claro, una persona que trabaja en ese sector muy ligado al ámbito médico, también en el sector sociosanitario, pues dice... ¿Y qué pasa con nosotros, señor Julio? Pues qué pasa con nosotros, pues que hay que reclamar, claro que sí. O sea, y tienen que reclamar. Y yo pienso que funcionan, bueno, pues si se establecen con unos parámetros los sueldos de unos y de otros, con una proporción, unos niveles con respecto a otros, pero también hay otras muchas cuestiones que hay que abordar y que no solo es el concepto del sueldo base que se fija en función pública de Navarra en relación de unos niveles con respecto a otros. También hay muchos complementos y muchas otras condiciones. Yo, más que hablar y entender que la gente salga a la calle, que es lo que yo he dicho, y desde nuestro partido nunca vamos a criticar que nadie, ningún trabajador, que no vamos a criticar que cualquier trabajador pertenezca donde pertenezca ejerza legítimamente sus reivindicaciones laborales, nunca lo vamos a criticar. Yo vengo aquí en representación de lo que creo que se está haciendo por el gobierno y creo que es lo que se debe explicar. Por un lado, es cierto que tenemos la situación de los médicos, que es una situación muy complicada, es una situación que ya viene, existe una falta de médicos que llevamos durante los últimos 20 años y que claro se agudiza porque los médicos como todos cumplen años y al final se tienen que ir jubilando, hay que ir reponiendo con una situación que a mí también me da un poco ya de apuro aludir a la situación del COVID como si fuera la base de todos los males, no, pero sí ha producido un cambio en el sistema sanitario que nos obliga a afrontarlo de otra manera y entonces se han agudizado también las reivindicaciones. Entonces, por un lado, el gobierno tiene que favorecer a un sector del que carecemos, pero que no podemos reponer porque la falta de médicos existe en toda España, con lo que lo único que podemos hacer, los gobiernos pueden hacer, y yo creo que cada gobierno autonómico lo está haciendo, es hacer atractivo el estar como médico en Navarra, porque miren, si no, no hablaríamos de salud, sin médicos ya podemos hacer todas las mejoras que queramos, que no vamos a tener sistema sanitario que valga, entonces lo que tenemos es que establecer unas medidas para que estos médicos se fidelicen en Navarra, médicos que además en muchas ocasiones hemos formado, que todos los navarros y todas las navarras, y luego por otra parte están las reivindicaciones de otros colectivos, y esto yo también creo que se está abordando por parte del gobierno de Navarra, más que por reclamaciones individualmente consideradas de colectivos, están los auxiliares, están los fisioterapeutas, están los celadores, está mucho personal sanitario que ejerce sus funciones dentro del sistema, lo que se tiene que abordar es dentro de una mejora del servicio navarro de salud, ese fortalecimiento del sistema sanitario público navarro, y entonces esto es algo que hay que abordar en su conjunto con la mejora, y se está planteando por los médicos cuyas reivindicaciones, algunas han sido atendidas y otras no, pero yo creo que el gobierno de Navarra también va a dar salida a otras reivindicaciones de otros colectivos, que van a redundar en la mejora del sistema sanitario, que es lo que tiene que buscar un gobierno, y eso no solo son las medidas que se pueden llevar a cabo en una ley donde se establezcan condiciones, complementos o requisitos para determinados colectivos, yo creo que también se está haciendo desde el parlamento con lo que se está haciendo con la ley foral de salud, que lo que está abordando es el sistema en su conjunto. Señora Ruiz, hablan de cajón desastre donde todo cabe, que eso ha venido de alguna manera también por estos cambios, que de alguna manera forzados también por los propios acontecimientos en estos dos últimos años de pandemia, pues han venido sobrevenidos, pero ustedes sí que han sido por ejemplo muy críticas en su coalición con el colectivo médico y las reivindicaciones que han venido haciendo. Una cosa es el colectivo médico y otra un sindicato concreto. El sindicato médico, efectivamente. No, 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 son dos cosas diferentes. Ahora rectifico, efectivamente, con el sindicato médico que era quien... Sí, sí. Y con el gobierno de Navarra, cuando ha abierto la puerta a determinadas reivindicaciones que entendíamos no mejorarían en absoluto ni la atención a la ciudadanía ni fortalecerían en absoluto el sistema público de salud, como era la eliminación de la exclusividad que, afortunadamente, ha salido de la ecuación. Ha salido de la ecuación. Por tanto, nosotras, por supuesto, que defendemos mejoras también para el personal médico. Otra cuestión es en base a qué intereses. Y nosotras siempre hemos defendido que las reivindicaciones o las medidas que se acordaran con el gobierno de Navarra, sobre todo, si tienen que pasar por el Parlamento, debían atender al interés general y no estrictamente al particular. El sistema sanitario, lo dice su propio nombre, es un sistema. Por tanto, el abordaje de las medidas para mejorar la organización, las condiciones laborales tienen que ser sistémicas. Y nosotras, la crítica fundamental que le hemos hecho al gobierno de Navarra, es haber focalizado la negociación con un solo sindicato, fuera de cualquier órgano de negociación, pensando que con eso iba a poner el parche para acabar la legislatura sin que saltaran más chispas. Y, efectivamente, han saltado más chispas. Enfermería, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, es cierto, y ante la falta de médicos en los últimos años, y dentro de los retos que se han planteado en atención primaria, dentro de los planes de mejora de atención primaria, la enfermería ha ido asumiendo cada vez más atribuciones, cada vez más funciones, y es lógico que ellas se pongan... El cajón desastre al que... Efectivamente, porque han, y es verdad, y han ido asumiendo más atribuciones. Claro, ahora ya no existe la diferencia entre licenciatura y diplomatura. Ahora son graduadas, ahora son... Bien, la titulación. Hay una reivindicación de fondo también, bueno, de adecuarse el espacio educativo europeo. En estos momentos, bueno, pues... Todas son graduadas, y bueno, pues es una cuestión a abordar también, yo entiendo, dentro del estatuto. Y había también, y tienen, otra serie de reivindicaciones para mejorar la cobertura de las sustituciones, de los permisos, que mejorarían también su día a día. Pero en todo caso, creo que más allá de las reivindicaciones médicas, que repito, nosotras no estamos en contra de que se mejoren las condiciones laborales, y es más, algunas de las cuestiones que se plantean, que se han acordado con el sindicato médico, las compartimos. Las compartimos, pero entendemos que el resto de estamentos, y desde un punto de vista sistémico y global, no se puede atender exclusivamente a un estamento, porque no solucionas ni las reivindicaciones del resto de estamentos, ni desde luego, bueno, pues se coadyuva a eso, a que dentro de unos profesionales que tienen que trabajar conjuntamente, de manera multidisciplinar, bueno, pues allá también unas vías para la mejora en la atención. Ahora le doy la palabra, señor Buiz, permítame que simplemente quería indicarle, señora Álvarez, ustedes en reunión, como decíamos antes, el pasado lunes, tenemos imágenes además de la reunión que mantuvieron en sede parlamentaria con el sindicato médico para mostrar su apoyo. Bueno, nosotros pusimos dos condiciones, tanto al sindicato médico como después al gobierno, para poder apoyar la ley. Y una era que, bueno, que se prevé que se va a pagar más, que nos parece correcto, ¿no? A zonas en las que hay especiales dificultades para que haya médicos, pues bueno, porque no es el mismo para un médico trabajar en Pamplona que trabajar en Leiza, ¿vale? Pero no se había incluido la Ribera, que es una zona donde tenemos, bueno, pues un déficit de médicos muy importante. Y luego la otra condición que pusimos es que yo creo que además coincidimos con el resto de partidos por diferentes motivos. Nosotros creemos que darle una habilitación al gobierno de Navarra en estos momentos en los que se están marchando para que pudieran hacer otras modificaciones que no pasaran por el parlamento, pues no nos parecía adecuado. Entonces esas son las dos condiciones que pusimos cuando nos juntamos con el sindicato médico. Se las planteamos al sindicato médico, ¿les pareció bien? Y bueno, pues también se las hemos planteado al gobierno, al departamento de salud. Bueno, señor Will, adelante. Bueno, yo creo que la reivindicación de las enfermeras y de los enfermeros, por empezar por ellas, más allá de la sobrecarga de trabajo que es real, no es tanto retributiva, en el sentido de que en este caso están en el ranking estatal creo que las segundas o las terceras, mientras los médicos estaban en el puesto 14, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el reconocimiento precisamente al estudio, porque han mejorado su formación, han mejorado a través de Bolonia con un grado y luego con una serie de másteres que les especializan en familia y comunitario, les especializan mucho, ¿no? Entonces el hecho de estar muy especializada y encontrarte con el trabajo que tenía antes una ATS, en el sentido de cajón desastre, por decirlo así, sin que evolucione la tarea de la función pública, para empezar genera una frustración laboral. Pero también están reivindicando subir al nivel A. Esa es la reivindicación. No sé si es tanto en agravio con los facultativos, sino en una reivindicación propia que yo creo que tiene 15 años, porque Bolonia empezó en la universidad hace 15 años, ¿no? Bueno, es una particularidad muy concreta. Respecto al acuerdo con el sindicato médico, bueno, pues nosotros ya le pusimos también condiciones en el sentido de la exclusividad, en el sentido de tener o hacer algún guiño más en relación a todo el sistema, que pudiera ser más equitativo el acuerdo. Y bueno, parece que vamos a tener al final un acuerdo, un acuerdo en el que yo creo que se puede ver incluso la unanimidad de la Cámara, entendiendo que, bueno, ha podido... La negociación empezó de una forma, pues como ya hemos descrito todas, un poco perversa, en el sentido de que empezó por un solo colectivo, pero con diferentes acuerdos, yo creo que podemos ver un acuerdo parlamentario que mejore incluso el que se presentó en la mesa general. ¿Usted lo ve así, señora Ruiz? Sí, espero que a lo largo de las próximas horas lo podamos concretar, pero entiendo que de lo que se presentó ayer en la mesa de función pública, en la mesa general, se pueden introducir mejoras, en ello estamos, y creo que en las próximas horas lo podremos llevar a efecto. Entonces, quizás, en ese sentido, el optimismo del que hablaba, o al que aludía la propia portavoz del Gobierno esta mañana, va encaminado un poco a eso, en cuanto a la función pública, a ese acuerdo que podría tener sus visos en las próximas horas. Nosotros hemos dicho que siempre son importantes los acuerdos, son importantes los acuerdos sindicales, pero son importantes los acuerdos políticos, el reprendo que tiene que ver a través de las modificaciones legislativas que hacemos en el Parlamento, y sobre todo en materia de salud incidir. Bueno, esto empezó como empezó. El Partido Socialista como tal, pese a que muchas veces se suma al Gobierno, siempre mostramos nuestra cautela con la exclusividad. Pero también tenemos que tener en cuenta que el sindicato médico efectivamente no representa al colectivo de los médicos. Lo que pasa es que la forma de negociación, cuando negocias en mesas, siempre tienes en cuenta la composición de las mesas sectoriales, los números que tienen las mesas sectoriales, y siempre dentro de la mesa sectorial de salud, y en todas las negociaciones de mesas y de acuerdos, se llevan determinados acuerdos, que muchas veces están hablados con quienes mayoritarios muchas veces dentro de esa mesa, lo que no quiere decir que eso culmine como tal. Y esto es una negociación que se ha llevado así, yo creo que se ha puesto demasiado foco en que ha sido el sindicato médico, el que estaba obteniendo. Bueno, a la vista está lo que parece que se han llegado a acuerdos con el sindicato médico, no eran sus reivindicaciones, sí que se han conseguido mejoras salariales, que eran necesarias para equipararlas con el sueldo y con la situación de los médicos del resto de España, pero yo creo que lo que tenemos que incidir, lo que tenemos que poner que más allá del sindicato médico y reclamaciones económicas de los mismos, lo que se pretende es fortalecer al sistema público navarro, y esto implica también que el gobierno de Navarra ha sido proactivo, proponiendo medidas que no venían solicitadas por nadie en un primer momento, y que sin embargo el gobierno de Navarra ha puesto sobre la mesa para mejorar, y ahora estamos en esa parte del acuerdo que hay flecos que tenemos que cerrar para que lograr el consenso que además creo que va a ser más beneficioso para el conjunto. Bueno, yo es que, o sea, nosotros desde luego creemos que efectivamente llegar a un acuerdo es importante con los profesionales porque son una pata fundamental del sistema, pero tenemos muy poca fe en que este acuerdo solucione absolutamente nada, bueno, menos mal que se acaba la legislatura de todas formas, y en fin, esperemos que en la próxima pues gobierne UPN y le dé la vuelta a este tema, yo lo tengo así de claro. Pero no, porque tenemos, me gustaría, 1400 millones de euros más que se han invertido en esta legislatura con respecto a la anterior, la realidad es la que tenemos, que es una sanidad absolutamente destrozada, y entonces realmente no hay ninguna política en todo esto para mí que ayude, más allá de unas mejoras salariales que les va, por lo menos a los médicos a medio igualar con el resto de España, no, tampoco los va a poner en cabeza, si no somos capaces de atraer y retener profesionales. Nosotros creemos que la eliminación de la exclusividad, como ocurre en el resto de España, era también un buen incentivo, pero bueno, Bildu, una vez más, ha hecho valer su... No, no lo tenga tan claro. Ha hecho valer, ha hecho valer, lo que no tengo claro, la eliminación de la exclusividad. Que la política que ustedes hacen es siempre que hacemos un peaje hacia Bildu, y creo que hace muy pocos reconocimientos, muy pocos reconocimientos, dijimos que nos planteaba dudas. Dentro de una negociación no se puede poner solo el foco en lo que se planteaba eliminar la exclusividad por parte del Partido Socialista y del Gobierno. Permítanme, permítanme, que es que estamos terminando, nos quedan apenas dos minutos, ya saben que me gustaría darles un último turno. 30 segundos para que puedan hacer una reflexión. Si esto va a ser un caballo de batalla dentro de la próxima campaña electoral que vamos a tener, es decir, el ámbito sanitario, ¿creen ustedes que puede jugar un papel determinante en la próxima campaña que vamos a tener a la vuelta de la esquina, de cara a la próxima legislatura? Como decía el señor Will, al comienzo de la próxima legislatura habría margen para poder plantear determinadas cosas que mejoraran el ámbito del funcionario. Empezamos por ustedes. 30 segundos, por favor, señor Will. Un compromiso de llevar a cabo una ley foral de salud. Un compromiso que tenemos en el Parlamento actual entre 30 parlamentarios y parlamentarias, cinco grupos políticos, y yo creo que por ahí va a ir la cuestión. También en el ámbito de la función pública, como hemos podido hablar. Y yo, para terminar, en 30 segundos, simplemente contestarle a la portavoz de UPN, de Navarra Suma, que dentro de estas medidas está la incorporación de más de 50 profesionales a la atención primaria también. Que el tema de reducir las citas a 32 o 12 minutos por paciente hablan de calidad. Y en ese sentido, yo creo que es innegable. No se puede negar que vamos a mejorar la situación, no solo de los profesionales, sino también del servicio. Perdón, perdón, me había dejado una cosita. Sí. 5 millones para un plan de choque propuesto, si no me equivoco, en acuerdo presupuestario con Euskal Herria Bildu, 5 millones plan de choque contra las listas de espera, que está ya. Esto tiene que mejorar la situación. Señor Rubén, 30 segunditos. Bueno, preguntaba si va a ser un caballo de batalla. Sí. Yo creo que sí, que es evidente. Por una parte, porque hay una percepción de la ciudadanía de deterioro en la atención sanitaria. Y creo que eso, lo primero es reconocerlo. Y cuando se reconocen los problemas, se pueden empezar a poner soluciones. Pero también me parece que, fundamentalmente, por parte de la derecha, se está haciendo un discurso tan catastrofista, de que la sanidad está destrozada, que creo que flaco favor le hace también incluso la percepción de la ciudadanía, y no sé si obtendrán réditos políticos. Yo creo que es momento de plantear soluciones, cada cual. Expondremos nuestras propuestas, nuestros programas electorales, pero desde luego hay retos compartidos que tendremos que abordar a partir de la legislatura que viene. Señora Julio, hagamos ese ejercicio de síntesis en 30 segundos. Lo voy a intentar. Yo creo que sí, la sanidad sí puede dar mucho juego en la campaña. No hemos negado nunca que necesiten una reforma profunda y que es palpable el descontento de la gente, porque si no es que estaríamos al margen de la realidad y lo que hay en la calle. No es exactamente y verdaderamente el catastrofismo que se anuncia desde UPN, que parece que no existe un sistema sanitario en Navarra. Y creo que sí estamos poniendo las bases, tanto políticamente con la Ley Foral de Salud, que aborda la reforma de la organización sanitaria en Navarra y del sistema sanitario en su conjunto, y con esta serie de medidas que vamos a aprobar, yo creo que por la mayoría del Parlamento, que van a redundar en la mejora del servicio. Señora Álvarez, terminamos. Creo que estos partidos que gobiernan, es decir, los cuatro que gobernaron la pasada y el Partido Socialista que se ha sumado en esta, pues han demostrado durante ocho años que no saben gestionar la sanidad, y la sanidad está, no es catastrofismo, está muchísimo peor de lo que estaba en el año 2015, eso lo sabe cualquiera. Tenemos las peores listas de espera de la historia, de la historia, no, no, si es muy fácil, pregunten ustedes. Las peores listas de espera de la historia, la atención presencial ha prácticamente desaparecido en muchos centros de salud, y el barómetro sanitario, hemos pasado por primera vez en la historia también, del 1 y el 2, al número 7. Esa es la realidad. Por lo tanto, a eso le queremos dar la vuelta a nosotros. Pues tendremos tiempo. Les agradezco la paciencia que han tenido, el Fair Play, por supuesto, como cada miércoles, y seguiremos abundando en estas y otras cuestiones. Gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana con más asuntos de su interés. Que pasen una feliz semana. ¡Gracias!